Así es muchachos, como amamos los regalos. Nosotros estamos esperando diciembre para siempre darle ese obsequio a las personas especiales, pero también a los compañeros de trabajo cuando jugamos el amigo secreto. A mí me encantan siempre los regalos, por eso en esta época uno de los actos es la gratitud y este regalo es lo más común. Las compras se convierten en excelentes dinamizadores comerciales, sin embargo, alto ahí, no siga empacando como yo, porque ha pensado cómo ese regalo monetariamente podría desajustar su bolsillo. Le comento que hoy en Hagamos Cuenta, Christopher Guevara nos dice acerca de estos factores que deben de considerarse al momento de presupuestarse para los regalos navideños. Veamos. El acto de obsequiar determinado producto puede significar gratitud, admiración o cariño por la persona a la que se le entrega. Sin embargo, el egreso monetario que significa la compra de un regalo, por pequeño o grande que sea, es un gasto. Saber cuándo, cómo y dónde adquirir un regalo en fechas especiales se torna importante para quienes buscan ahorrar dinero. Como punto de partida es aconsejable establecer un monto límite para estos gastos. Muchas veces esa muestra de afecto se relaciona con mientras más te quiero, más costoso debe ser el regalo. Y es un error muy frecuente en el que caemos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, según nuestra realidad financiera, es decir, qué tanto puedo dar, definir un monto de lo máximo que vos podés gastar en regalos. No se trata simplemente de irte con la mente abierta y solo la idea de comprar un regalo para Christopher, por ejemplo, y me voy con la tarjeta de crédito porque sabemos que eso no nos va a permitir ponerle un límite. Reviso mis gastos del mes, cuánto me queda, cuánto puedo realmente gastar. Ah, ok, solo tengo mil córdobas, por ejemplo, para todos los regalos. Entonces, eso a mí me ayuda a ponerme ya, según mi realidad, cuánto podría destinar. Ah, no me alcanza para dar cinco regalos con esa cantidad. Ok, entonces voy a definir bien cuántos regalos, a quiénes y cuál es el monto máximo que le voy a destinar a cada regalo. El presupuestar sus capitales para analizar regalías ayudará a evitar que estos se vean afectados. Para la consultora en temas económicos Gisela Canales, es importante considerar que el regalo sea multiusos, principalmente cuando estos son destinados para niños. Si es para los más pequeños, hay que hacer una revisión muy consciente y una mezcla, ¿verdad?, entre cosas que realmente ellos quieran, pero también que sean útiles, porque muchas veces los pequeños quieren cosas que o son demasiado costosas o no tienen ninguna utilidad. Tal vez es algo que literalmente va a ser solo para unos minutos y después de eso no va a tener mayor ventaja. Y el problema es cuando tenemos quizás carencia de otras cosas importantes. Entonces hay que tratar de hacer ese balance entre cosas que queramos, que necesitamos, que tal vez estemos diciendo, pero que también que se ajusten a nuestro bolsillo. Organizar sus finanzas dependerá en gran manera del balance que exista entre sus compras y gastos. Los expertos sugieren sondear los precios del producto a adquirir en diferentes establecimientos y elegir el que mejor se adecue a su realidad económica. Christopher Guevara, Acción 10.